Pues déjanos conocer quién está detrás. ¡Ah, caray! ¿Es posible? ¡Te vas a asustar después! ¡Me van a pedir mejor que me la ponga! Hablas de más de 400 años. Quiero saber quién está detrás de esa máscara. Un señor, un adulto, un joven. ¿Quién es el Tastuan Coyote? A ver, te vas a sorprender, amigo. A ver, eso. Vamos a tener la primicia entonces. Para que se preparen, a ver si no te rompo una cámara. No te preocupes. A ver. ¡Híjole! Sí es lo que yo imaginaba. El buen Alejandro Pila. Edgar. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Ponte tus audífonos, amigo. Y gracias por darnos esta primicia para Entre Mentes. Quisimos hacer esta bienvenida, por supuesto, al Tastuanco.